Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Muy buenas familias, bienvenidos un día más a La Huella. Hoy os traemos un episodio que a muchos de vosotros os va a encantar porque hoy conoceremos en detalle una de las escuelas más elegidas por nuestros estudiantes internacionales en Irlanda. Hoy conoceremos todo acerca de estudiar en Delphine English School. Y para tratar el episodio de hoy, quiero darle la bienvenida a David Vázquez, Content Creator y Social Activity Executive en Delphine School. David, bienvenido a nuestra casa, ¿cómo estás? Hola Yago, un gusto poder estar aquí y compartir con toda tu audiencia de Dingos. Muchas gracias por tenerme más que bien y encantado una vez más. Bueno, para nosotros es un verdadero honor tenerte en este episodio para que nos cuentes cositas acerca de Delphine. Así que ya sabes, siempre que quieras eres bienvenido. Muchas gracias. Vale, pues como en todos nuestros episodios no podemos comenzar la entrevista sin antes hacernos un café. Así que cuéntame, ¿qué te apetece tomar? Bueno, considerando que estoy en Irlanda, tiene que ser un café irlandés. ¿Qué te parece? Venga, pues marchando ese café irlandés para David y comenzamos. Bueno, David, pues para comenzar el capítulo de hoy, nos encantaría que nos pusieras en situación. Así que, ¿puedes contarnos un poco acerca de quiénes sois y dónde estás ubicados? O sea, ¿en qué ciudad está presente vuestra escuela? Bueno, Delphine English School tiene su sede en Dublín, la capital de Irlanda, el único país de habla inglesa de la Unión Europea. Ya estamos con más de 18 años de sólida experiencia en la enseñanza del inglés como segundo idioma y nuestra institución se enorgullece de haber contribuido y de continuar haciendo a la formación lingüística de estudiantes de todo el mundo. Como ya sabemos, Delphine se encarga de recibir a estudiantes de diferentes partes del mundo y eso hace que Delphine siempre sea distinto y sea único por el mix de nacionalidades y por sobre todo de poder compartir esto en una de las capitales más vibrantes y multicultural de Europa. Bueno, pues hay muchísimas cosas que nos gustan de Delphine English, pero una gran ventaja a destacar, sin lugar a duda, es que está situada en pleno corazón de la capital irlandesa. Se encuentra en una de las calles más famosas y concurridas de la ciudad, en Parnell Street. Bueno, ¿y por qué es tan importante esto para nosotros? Pues sencillamente porque es una de las grandes preocupaciones de nuestros estudiantes internacionales, que la escuela esté bien comunicada con comercios, zonas de trabajo, que tengan buen transporte público o incluso que puedan desplazarse en bicicleta. Así que David, ¿puedes contarnos un poquito acerca de qué podemos encontrar alrededor de vuestras instalaciones? Claro, nuestras instalaciones están convenientemente ubicadas en el corazón de Dublín, rodeadas de una gran variedad de opciones. Los estudiantes pueden encontrar una amplia gama de restaurantes que ofrecen cocina local e internacional. Además, estamos ubicados cerca de distintos centros comerciales y acceso al transporte público, lo que facilita mucho la movilidad de nuestros estudiantes. En cuanto al ocio, Dublín ofrece una escena cultural vibrante con teatros, museos, parques y otros lugares de interés que nuestros estudiantes siempre aprovechan de visitar en sus horarios libres. Bueno, David, muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora que ya podemos poner a Delfin Inglis en el mapa y sabemos que una de las grandes ventajas que tiene es su increíble localización, vamos a pasar a la siguiente pregunta que también es una de las más cuestionadas por nuestros estudiantes. ¿Qué se pueden encontrar en la escuela? Bueno, aparte de vuestra mascota que la hacía en redes sociales y decir que soy súper fan, que me encanta, me refería exactamente a qué tipos de cursos ofrecéis en la escuela. Así ves, Diego, nuestra querida mascota Dave, conocida mundialmente, como siempre todos acá en Delfin lo queremos y lo amamos muchísimo y es algo que nos caracteriza. También tenemos cursos de inglés. No es solamente Dave quien está en Delfin. Soy muy fan de tu mascota, soy súper fan. No soy el único, no soy el único. Soy súper fan. Bueno, me ofrecemos una variedad de cursos enseñados para varias necesidades y objetivos individuales de nuestros estudiantes. Te puedo mencionar, por ejemplo, los cursos intensivos, cursos de preparación para exámenes como el Cambridge, como el IELTS o el TAI mismo, que es un examen irlandés y cursos de inglés en general y específico. Nuestro popular programa de Work and Study es lo más solicitado y que combina normalmente el aprendizaje del idioma con la experiencia laboral aquí en el país, en Irlanda. Bueno, David, ha llegado el momento de dar paso a una de las preguntas que más les interesa a nuestros estudiantes internacionales. En comparación con otras escuelas, ¿cómo de competitivos sois en precio? Bueno, Diego, nuestro enfoque es proporcionar educación de alta calidad a precios competitivos. Si bien ofrecemos programas intensivos y enriquecedores, también nos enforzamos por mantener nuestros precios asequibles para los estudiantes. Creemos que ofrecemos una excelente relación calidad y precio en comparación con otras escuelas de inglés en Dublín. ¿Y podrías contarnos un poco más en concreto, por ejemplo, un curso de inglés de seis meses o de tres meses para una persona que quiere pasar, pues no sé, a lo mejor el verano en Irlanda? ¿Cuánto más o menos podría salir de precio? Bien, tenemos diferentes tipos de precios y es bueno también que el estudiante entienda que cuantas más semanas se quede, es más barato. O sea que nuestros precios justamente van variando dependiendo de la necesidad del estudiante. Si hay un estudiante que viene por semanas, normalmente de una a cuatro semanas tenemos precios de 170 euros. Ahora, si en el caso del programa de Study and Work, actualmente estamos con algunos descuentos. Actualmente tenemos un descuento de hasta 800 euros para el primer curso de Study and Work, que es normalmente el programa que todo el mundo busca para poder trabajar y quedarse las 25 semanas estudiando y luego tener más dos meses de vacaciones. Estos son más o menos los precios que manejamos, pero siempre tenemos que escuchar al estudiante. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que está buscando? Hay veces que vienen estudiantes y nos dicen, necesito prepararme para una entrevista laboral que la tengo en dos meses y vienen y le ofrecemos el curso intensivo. Un curso intensivo en donde le sale mucho más barato hacer el curso por la mañana y la tarde que podría oscilan entre los 205-210 euros por semana. Vale, pues más o menos yo creo que con estos datos que nos estás dando, nuestros oyentes seguro que se pueden hacer una idea más específica, pero también es lo que está comentando David. Cada persona tiene unos objetivos y creo que tanto DINGOS como las escuelas con las que trabajamos, en este caso DELFIN, siempre tratamos de ajustarnos a las necesidades de los estudiantes. Entonces, pues bueno, la respuesta siempre que damos en estos episodios son bastante generales. Entonces, siempre que queráis saber un presupuesto en concreto sobre un curso o si queréis hacer inglés intensivo o queréis hacer un General English, contactarnos, ponernos en contacto con nosotros a través de nuestra página web y nosotros estaremos encantados. Nuestros guías DINGOS estarán encantados de poder daros toda la información y haceros un asesoramiento totalmente gratuito y personalizado para poder cubrir todas esas necesidades que necesitas. Asimismo, Yago, nuestra intención es escuchar al estudiante y poder entender cuál es su necesidad. Como te mencioné, tenemos estos cursos intensivos, tenemos cursos que son por la mañana, por la tarde, dependiendo obviamente de cómo el estudiante quiere vivir la experiencia de Irlanda y también con clases específicas de Conversation, que son las que más están siendo solicitadas últimamente. Porque si bien entendemos que la gramática es esencial, el Conversation, el poder sentirse con confianza al momento de hablar, es una de las necesidades que más estuvimos viendo en los estudiantes últimamente. Entonces, DELFIN tiene todo esto para ofrecer, así es que nos esperamos mediante DINGOS, obviamente, pueden acceder a conocer nuestras ofertas de cursos y los esperamos. Eso es, pues ya sabéis familia, aquí tenéis toda la información, solo tenéis que escribir y preguntarnos. Y nosotros estaremos encantados de ayudarnos, tanto nosotros como la Escuela DELFIN, ¿vale? Bueno, David, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si tuvieras que destacar una cualidad de DELFIN, ¿cuál sería? Bien, Yago, esta pregunta siempre es de mis favoritas y una característica única que define a DELFIN es nuestro compromiso con la experiencia global del estudiante. Más allá de brindar una educación en inglés de calidad, cultivamos un entorno que fomenta la interacción en diversas culturas, permitiendo que los estudiantes no solo aprendan el idioma, sino que también establezcan vínculos internacionales y enriquezcan sus vidas durante su estancia aquí en DELFIN. En DELFIN consideramos que el aprendizaje de un idioma va más allá de las aulas, se vive día a día. Es por eso que organizamos una amplia gama de actividades socioculturales fuera del horario de clase. Estas actividades ofrecen a nuestros estudiantes la oportunidad de practicar el idioma de manera práctica y sumergirse por completo en la experiencia de vivir en un país de habla inglesa. Creemos en el poder de aprender mediante la inmersión y estas actividades complementarias permiten que nuestros estudiantes aprovechen al máximo su estadía, desarrollen confianza en su comunicación en inglés y creen recuerdos que perduren de por vida. Bueno, David, doy fe de que lo estéis haciendo perfecto con los estudiantes es porque siempre estoy siguiéndose en redes sociales y veo como con vuestra mascota Dave, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, se llama Dave. Así mismo, Dave. Dave y tiene una pareja que es David. Ah, David también, es verdad, que tenéis el DELFIN rosa y el DELFIN azul. Así mismo, así mismo. Siempre estoy viendo todos los planes que hacéis con los estudiantes y es que a mí me fascina. O sea, me parece súper guay todos los planes. He visto que hacéis cosas con videojuegos, creo que sorteasteis unas PlayStation, si mal no recuerdo. Así es. En realidad tenemos como que, aparte de las salas de aula, nosotros creemos que, como te había comentado, que el inglés tiene que ser un todo. Y aquí en DELFIN, en nuestras oficinas, en nuestro edificio, contamos también con un área de hacer, un área de juego para los estudiantes, para que puedan, obviamente, interactuar también con otros alumnos de otras clases. Y disponemos ahora, justamente, de un nuevo sector de juego, que tenemos dos PlayStation 5 ahí para ellos, totalmente gratuito. Tenemos Pac-Mans, tenemos también los footballs, la mesa de billar, una zona así de comida, donde ellos pueden también almorzar. Me encanta. Tomar un café. Entonces, creemos que el inglés no es solo en la clase. Creemos que el inglés es un todo. Me encanta poder hacer, poder recalcar esto. Sí, por supuesto que es un todo. Al final es la suma de todo este tipo de actividades, no solo lo que tú comentas, el estudiar en una escuela. El mismo hecho de poder encontrar un trabajo es parte de la experiencia y poder hablar en inglés. Y poder ir a un supermercado y hablar en inglés con las personas que te están atendiendo. No sé, coger el autobús, cualquier cosa. O apuntarte a un gimnasio y estar hablando en el gimnasio. Entonces, todo esto es lo que hace parte de la experiencia de algo tan gratificante y algo que te llena tanto. Entonces, la verdad es que las cosas que yo veo en redes sociales que estés haciendo es más. También creo que vi hace cosa de, no sé si fue hace un mes o un mes y medio que marchasteis creo que a Disneyland. También os fuisteis a Disney, ¿no? Así mismo tenemos Spass. Fue Dave, nuestra mascota, que tenía el sueño de conocer a Mickey. Entonces, qué mejor de poder llevarle también a los estudiantes a vivir esta experiencia junto a nuestro Dave. Entonces, esas son las cosas que nos hacen diferente y que tratamos también de poder destacar de nuestra institución, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también me gustaría que la gente y tu audiencia también sepa de que aquí el estudiante no se siente solo. Justamente creamos un ambiente familiar entre todo el staff, todos los teachers y todos los alumnos para que su estadía, su jornada y todo su caminar en Irlanda sea como que mucho más leve. Me gustaría también mencionar que si una persona viene a hacer el Study and Work, en Work and Study también como es conocido, normalmente nosotros tenemos workshops que son totalmente gratuitos, que los ayudamos a mejorar su currículum, les ayudamos a poder aplicar a una entrevista aquí en Irlanda, a la manera en que tiene que presentarse. Todos estos detalles son cosas que es un valor agregado que nosotros tenemos a nuestro servicio y que nosotros nos sentimos más que contentos de poder brindar esto a nuestros alumnos y ver que el inglés de ellos está avanzando, está fluyendo y que están alcanzando sus objetivos desde que llegaron aquí a Irlanda. Bueno, pues nos encanta escuchar todo esto que nos estás contando, David, porque realmente nosotros a la hora de seleccionar también los partners con los que queremos trabajar, pues nos gusta que hagan este tipo de workshops o que cuiden a sus estudiantes como una familia, porque realmente es cuando estamos en un mismo camino y es realmente lo que hacemos nosotros en Dingos. O sea, lo que me estás contando es realmente el propósito y es el fin, el objetivo que tenemos nosotros con nuestros estudiantes. Es cuidarlos, formarlos, que se sientan como en casa, que no se sientan solo, que es algo que es un miedo, ¿no? Un miedo general que tienen todos los estudiantes internacionales o un miedo que tuvimos nosotros también cuando fuimos estudiantes en su día. Y nosotros tratamos de que no se sientan para nada solos, que tienen una familia, que estamos todos en la misma situación, ¿no? O sea, todos los estudiantes que están ahí están en la misma situación y seguramente hayan formado amistades para toda la vida. Así mismo. Vale, y otra cosita que me gustaría destacar, porque a mí me gusta mucho, una de las cosas que también tiene Delphine, es que tiene unas residencias. Sí. Trabajamos con dos residencias premium. De hecho, tenemos varios sistemas de accommodation que lo llamamos aquí y uno de ellos es la residencia premium. Tenemos una residencia en donde normalmente alumnos de todo el mundo vienen y se quedan durante una semana, dos semanas. Es más, si hay personas, estudiantes que vienen para hacer el Work and Study, en ese caso también le ofrecemos para que puedan iniciar por lo menos las dos, tres primeras semanas de su estadía aquí en Irlanda en un lugar más cómodo hasta que pueda encontrar un lugar permanente. Contamos con este servicio también y toda la asesoría la brindamos nosotros. Y esto nos gusta muchísimo en Dingos porque también es una de las principales preocupaciones que tienen los estudiantes internacionales cuando van a viajar a Dublín. El tema del alojamiento, si es muy difícil encontrar una casa, si sí, si no. Entonces, esto me parece a mí una ventaja súper buena que tiene Delphine y es que podéis ofrecer residencia. Así mismo. Como te mencioné, hay personas que vienen a hacer el Work and Study. Normalmente, en ese caso, tienen que quedarse durante ocho meses viviendo aquí en el país. Es una manera de empezar, pero hay también personas que vienen, dependiendo del objetivo del estudiante, hay personas que vienen durante el verano, durante el invierno, durante el otoño, quieren quedarse una semana, dos semanas, tres semanas y quieren vivir la cultura a lo grande. Entonces, nosotros recomendamos también poder quedarse quizás en una host family, que normalmente son familias irlandesas con las que trabajamos y pueden convivir 24-7 con el acento, por ejemplo. Entonces, eso es algo que al estudiante le encanta también. A veces quiere compartir con personas de otro país, en donde quizás encontrás a una persona que habla tu mismo idioma, luego encontrás a otra persona que no habla tu idioma y el término medio acaba siendo el inglés. Entonces, va a depender mucho de qué el estudiante está buscando, pero para ello nosotros disponemos de todas las opciones. Eso es súper bueno, David. Nosotros, como recomendación, lo que sí queremos destacar es que, sea cual sea la opción que tú elijas al final, nosotros siempre recomendamos que reserves el alojamiento con tiempo. De esta manera, si te aseguras de tener un buen lugar donde poder quedarte, pues cuando llegues al país. Así que, y si por el contrario te quedas sin alojamiento o quieres buscar por libre, pues que sepáis también que en Dingos te daremos los mejores consejos y trucos para que encuentres tu alojamiento ideal. Bueno, David, y para terminar la entrevista, nos gustaría hacerte una pregunta, pues un poquito más personal, ¿vale? Perfecto. Si pudieses dar un consejo a los estudiantes internacionales que están pensando en emprender una aventura en Irlanda, ¿cuál sería? Mi consejo sería sumergirse por completo en la experiencia, aprovechar cada oportunidad para explorar la cultura local, interactuar con los lugareños y compañeros de clase y participar en actividades extracurriculares. Irlanda tiene mucho que ofrecer y ser proactivo en tu integración, enriquecerá enormemente tu tiempo aquí, y lo digo yo por experiencia propia. Irlanda, con su mágica mezcla de tradición y modernidad, tiene tesoros que esperan a todos que quieran conocer este país y cada rincón de Irlanda está repleto de historias por descubrir. Te comento también, Yago, yo llegué a Delphine como estudiante y hoy me siento más que abrazado por toda la comunidad de esta institución y por todo el país. Creo que Irlanda superó mis expectativas y siempre lo comento, es algo así muy, muy personal, que es cuando yo estaba bajando, estábamos aterrizando en Dublín, yo nunca había antes venido a Irlanda en mi vida. Y me estaba diciendo a mí mismo, a este país yo lo tengo que amar porque me voy a quedar acá a vivir por lo menos ocho meses, porque yo vine con el programa de Work and Study y te puedo asegurar que hoy amo Irlanda y que lo considero como mi segundo país y la experiencia que quiero compartir con todos tus oyentes y la sugerencia sería sumergirse por completo, venir y vivir Irlanda a lleno. Bueno, ¿qué te vamos a decir en bingos? Si al final todos nuestros compañeros hemos sido, somos estudiantes internacionales y hemos tenido las mismas sensaciones y las mismas experiencias que has sentido tú. Entonces nos sentimos super identificados, sabemos lo que es ir para estudiar ocho meses a un país y de repente llevas un año y medio, que creo que es lo que llevas tú ahora mismo actualmente. Así mismo. Y sabemos también lo que es irte a un país para a lo mejor hacer un curso de seis meses y sin darte cuenta han pasado cuatro años de lo cómodo y de lo bien acogido que has estado en ese lugar y al final te hacen sentir como en casa. Todos esos miedos que hemos comentado también hace un rato, el alojamiento, cuánto vale el curso de inglés, podré trabajar, no podré trabajar. Todos esos miedos luego te das cuenta que son barreras que al final, pues sí, tenemos que estudiarlo y tenemos que hacer las cosas con cabeza, evidentemente. Pero luego cuando llegas al destino, dices, pero bueno, qué maravilla es esta. O sea, qué experiencia más gratificante y más buena me estoy viviendo. Y es algo que yo voy a llevar siempre dentro de mí. Totalmente, Diego, concuerdo contigo. Y más que bienvenidos sean todos estos nuevos estudiantes que vengan por medio de Dingos que saben que aquí van a tener un segundo hogar. Bueno, pues muchas gracias, David. Y simplemente para terminar esta parte de la entrevista, solo quiero comentar a nuestros estudiantes que si quieres que en las próximas temporadas hagamos episodios profundizando más sobre los diferentes tipos de cursos de inglés que se imparten dentro de Delphine English School, simplemente háznoslo saber a través de nuestra página web o en nuestra cuenta de Instagram. Solo tienes que escribirnos diciéndonos que te gustaría conocer más acerca de, por ejemplo, los cursos de General English o, por ejemplo, quieres conocer más sobre los cursos de preparación para exámenes oficiales. Y nosotros estaremos encantados de contarte en detalle todo lo que necesitas saber en los próximos episodios. Bueno, David, venga, pues ahora pasamos a la sección preguntas frecuentes. Venga, nos pregunta Juan José García desde Colombia. ¿Cuáles son los cursos más baratos de inglés en Irlanda? Bien, Delphine es brindar una educación de alta calidad con tarifas competitivas. Te animo a explorar nuestras opciones de cursos para encontrar a la que mejor se adapte a tu objetivo y presupuesto, así como ya habíamos comentado. Tenemos precios semanales, tenemos precios que van de acuerdo a cuántas semanas se va estudiando y también, como todos saben, el programa de Work and Study. Bueno, pues por nuestra parte, decir que esto es una pregunta que es súper común entre nuestros estudiantes internacionales y la verdad es que tampoco podemos dar una respuesta específica respecto a los cursos, ya que los precios de los cursos de inglés en Irlanda siempre varían en función de la escuela, el programa que elijas, el número de horas a la semana y un poco también lo que hablábamos antes con David. Todo va a depender de qué tipo de necesidades tienes tú y cómo lo tendríamos que hacer. Por eso es muy importante siempre que te pongas en contacto con nosotros para poder decirte unos precios específicos que se amolden a tus necesidades. Entonces, el consejo que sí que podemos dar a nuestros oyentes, que también es lo que nos ha comentado antes David, es que puedes tener en cuenta que normalmente, mientras más largos son los cursos, más baratas te va a salir la semana de estudios. Y por otro lado, también te podemos recomendar que si quieres saber más acerca de los cursos de inglés en Irlanda, no puedes perderte el episodio 2 de la tercera temporada de La Huella en el que detallamos todo acerca de los diferentes tipos de cursos de inglés que podrás cursar. Todo acerca de los visados que necesitarás dependiendo de tu nacionalidad, qué requisitos necesitas para estudiar en Irlanda, y mucho más. Así que bueno, ese episodio ya sabéis que lo podéis encontrar dentro de nuestro podcast La Huella y seguro que te vendrá muy bien. Venga David, pues pasamos a la segunda y última pregunta de nuestros estudiantes. Nos pregunta Laura Carreras desde España. ¿Tengo que pagar todo mi curso por adelantado? Bien, nosotros en Dolphin entendemos que la flexibilidad es importante para nuestros estudiantes. Ofrecemos opciones de pago que se ajustan a cada necesidad. Puedes consultar con nuestro equipo y con la gente de Dingos para que así puedan conocer más detalles sobre los plazos y métodos de pago disponibles. Bueno Laura, pues como bien nos comenta David, no tienes que pagar tu curso por adelantado. Muchas escuelas en Irlanda dan la opción de pagar a plazos el curso que deseas hacer para así poder adecuarse a las necesidades de los estudiantes internacionales. Así que si quieres saber más acerca de cómo puedes dividir los plazos del curso que te gustaría realizar, solo tienes que escribirnos y tu guía Dingos te informará de todo durante las sesiones de asesoramiento personalizado. Y bueno David, hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el tercer episodio de La Huella. Ha sido totalmente un placer tenerte en este episodio. Esperamos poder recibirte en otras ocasiones y sobre todo poder visitaros en Irlanda, que a mí me apetece un montón ir por allí. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de Dingos, gracias Yago también por tenerme aquí, a toda tu audiencia. Esperamos con ansias poder recibir mucho más estudiantes desde Dingos y vamos a estar acá con los brazos abiertos para recibirle en la Isla Esmeralda y claro que con la primera pint de Guinness y recibiendo acá obvio con mi amigo David. Eso es, eso es. Y Debbie, y Debbie, no te olvides de Debbie. Debbie, Debbie, claro, no la podemos olvidar. A Debbie también. Pues nos vemos ahí y nos tomamos una Guinness. 100%, cuenta con nosotros. Perfecto, aquí la esperamos. Bueno, pues esperamos que toda la información mencionada en este capítulo os haya servido de gran ayuda y recordad que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de Dingos. Me despido con una frase anónima que dice así Descubre el mundo para ampliar tus horizontes y enriquece tu mente con experiencias únicas. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en Dingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. Hasta la próxima. Nos vemos familia. Chao, chao.